Estás escuchando el Panamix No me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Me cerraron las heridas con el gol Y mi borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para verte Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo, por favor Tuesca Te dejo claro Que si te encuentro por la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas No te confundas Yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales de un beso y de persona como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Me cerraron las heridas con el gol Y mi borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz, no tengo tiempo para verte Ya no te extraño, pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante No te creas tan importante Ay, te encargo, por favor ¡Tú, Oscar! Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós Es que me siento perdida en esta soledad Estuve ya en otros brazos por quererte olvidar Si no es un día a quien voy a amar Panamericana No puedo ser infeliz sin ti Miro al cielo a ver si una estrella te regresa a mí De mi mente te quise borrar Y no lo pude lograr Oh, no, 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 mi amor Yo soy tuya hasta el final Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós Y es que me siento perdida en esta soledad Estuve ya en otros brazos por quererte olvidar Si no es a ti a quien voy a amar Si no es a ti No puedo dar No a ti DJ Pana Yo No a ti Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós Es que me siento perdida en estas soledad Estuve lleno de tus brazos por quererte olvidar Si no es a ti a quien voy a amar Cuando la brisa del viento acaricia mi piel Recuerdo aquel momento en que te pude tener Y me mata el frío de tu adiós ¡Eso! 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 Panamericana Soy un hombre casado no lo voy a negar La ilusión de este amor debe terminar Pues yo adoro a mi esposa y no le haría llorar Ha llegado el final Soy un hombre casado tú lo debes saber No te digo mentiras es por nuestro bien La ilusión de nosotros ya no puede ser Tienes que comprender Ya ves Esas son cosas del destino Que te haya puesto en mi camino Cuando ya es tarde Es la pura realidad Ya ves Que ahora quedan cicatrices Habría que oír lo que tú dices Y comparar lo que yo digo en realidad Soy un hombre casado no lo voy a negar La ilusión de este amor debe terminar Por cosas de la vida ha llegado el final Vamos a terminar Ya ves Esas son cosas del destino Que te haya puesto en mi camino Cuando ya es tarde Es la pura realidad Ya ves Que ahora quedan cicatrices Habría que oír lo que tú dices Y comparar lo que yo digo en realidad Soy un hombre casado no lo voy a negar La ilusión de este amor debe terminar Por cosas de la vida ha llegado el final Vamos a terminar Que te has vuelto a enamorar Me ha contado que te quiere como a nadie Y que no te hace mal Si Me alegro en realidad Si me alegro en realidad Merecías un amor que te quisiera Y te supiera valorar Que te he visto por ahí Caminabas Y no puedo Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel Aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar Que no te tengo Que no te tengo No te vayas No te vayas No te voy a reprochar Una cosa solo quiero preguntar Como puedes olvidarte de lo nuestro Y yo no puedo hacer igual He tratado de olvidarte en otro amor Y no puedo He tratado de arrancarme de la piel Aquellos besos He tratado de encontrar un nuevo amor En otro cuerpo Y lo único que hago es recordar Que no te tengo Que no te vengo Que no te voy a reprocharme de la piel Y olvidarte en otro cuerpo y otra piel Es que no puedo, no puedo Solo me hace recordar tus instintos de mujer Es que no puedo, no puedo Y no puedo, y no puedo No puedo olvidarte He tratado de olvidarte y yo no puedo Y he tratado Es que no puedo, no puedo Y arrancarme de mi mente esos besos del pasado Es que no puedo, no puedo Solo he tenido pensando en tu cuerpo Y te juro mujer que te amo Es que no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo Y he tratado de olvidarte y yo no puedo Es que no puedo, 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 no puedo Panamericana Criminal, que criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal, ma Criminal, que criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal, ah Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado De que criminal, baby Si mira, yo lo he visto por ahí Que solo la mire de leito Y se ponga así salvaje Báilame, muerto con coraje Y deja que te apita, que te super traje Viento, si te digo que te mando a pensar Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby, yo no puedo negar Esto lo siento por ti No puede ser legal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal, ah Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perfecto Debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No Criminal, que criminal Tu estilo de flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, que criminal Tu estilo de flow, mami, muy criminal Criminal, que criminal, ah Si lo muerto me está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas De horas a sola No hay bahía Somos amantes Inocentes De lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto Que nadie sepa de eso Lo hace más interesante Lo sé Apagar celular Que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre Voy a llevarte Amantes Aunque pertenecemos A camas diferentes Aunque juzgue a la gente Somos amantes Aunque pertenecemos A camas diferentes No importa la gente Si lo nuestro me está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas De horas a sola ¿Quiénes son ellos? Para buscar uno de nosotros Sé que suena un poco loco Pero contigo la paso bien Y me preguntan ¿Por qué lo hice? Llenó mis tardes grises Y el corazón que lo contradice Y si le pido que sea mi nena Poder para siempre tenerla Sabes que quiero pero El destino nos volvió Amantes Aunque pertenecemos Aunque pertenecemos A camas diferentes Aunque juzgue a la gente Somos amantes Aunque pertenecemos A camas diferentes Ya no importa la gente Panamericanas 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 Amigos Amigos Aquí abajo al barrio Una chica hermosa Que se llama Rosa ¿Por qué no está? Pasa caminando En el comentario La están halagando DJ Vanna Mira que esa rosa está muy buena y sabrosa Cuando ella va a la fiesta Así que se goza Un mil veces me he puesto a besar Que sería de ella si fuera más seria Pero eso no puede ser Porque es muy pa' volar Bueno mira Rosita volvió Para envolvernos con su cintura Para demostrarnos su sabrosura Y tú sabes por qué Porque Rosita está que quema baby Rosita está que quema Moviendo la cadera Rosita está que quema Moviendo su cintura Rosita está que quema De arriba para abajo Rosita está que quema Rosita está que quema Duele rosa la naragosa La que se goza cuando me rosa Duele rosa la naragosa La que se goza cuando me chota mamá Duele rosa la naragosa La que se goza cuando me rosa Ay Rosita por aquí Rosita por allá Y en el baile todo el mundo La quiere levantar Duele rosa la naragosa La que se goza cuando me rosa Ay Rosa Rosita en el baile Eres tú la más bonita Dale pa'lante y pa'ltrá Dale pa'lante y pa'ltrá Dale pa'lante y pa'ltrá Pa'lante y pa'ltrá Pa'lante y pa'ltrá Y mira los mentales que te ponen a gozar Ay cintura, cintura, cintura Que te fiesta Dale pa'lante y pa'ltrá Dale pa'lante y pa'ltrá Pa'lante y pa'ltrá Pa'lante y pa'ltrá Ay deja que brote Pues Rosita fuera tu cinturita Y tu caberita Díselo Nobel Pa'lante y pa'lante y pa'lante y pa'lante Ay mirala como se viene Como se viene Rosita Dolina, luna, 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 luna De los que mandan Venite a baray Con muchachos de la Nobel Hey baby Llegó la Nobel Y con qué sabor A que no goce mejor Ok, ok Yo te voy a poner el pasito Que sigue de moda Ese pasito con mucho sabor Que toda la muchacha lo gozamos Y dice así Suavecito Pegadito Redondito Ay Y abatito que lo repite el dorito Suavecito Dale suave Pegadito Júntense un poquito más Redondito Mira que si no lo saben Y abatito Los muchachos te lo van a enseñar Dale suavecito Pegadito Y redondito Dale suavecito Pegadito Y redondito Y ahora pa'bajo Dale pa'bajo Dale pa'bajo Pa' que tú veas Dale suavecito Dale suavecito Pegadito Y redondito Dale suavecito Pegadito Y redondito Llegó la Nobel Dale pa'bajo Y con qué sabor Por teléfono Por teléfono No, 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 no ¿Dónde va? Mira que se están muriendo No hable, no, no, no Ven, paga Por teléfono No, no, no ¿Dónde va? Quiere conocer Si tú quieres tocarme Eh, bla, bla, bla Por teléfono Por teléfono No, no, no Déjame verte Tenerte cerca Que nos miremos Y si tú quieres Tomar mis manos Y hasta besarte Si tú me dejas Por teléfono No, no Déjame verte Para decirte Lo que yo siento Que es lo que tengo Cuando estás cerca Lo sepas tú Permíteme de frente a frente En él Decirte lo que siento Y entregarte mi sentimiento Poner tu pie Cuando alma Mi corazón Trata de entender La situación Ya no mirarme más Te lo pido por favor En vivo y en directo Tenemos que verlo No me llames Más Panamericana Por teléfono No, no, no ¿Dónde va? Niña Déjate de esas cositas Ven y muestra tu carita Por teléfono No, no, no No, no ¿Dónde va? Me llamas por la noche También de madrugada Acaba de dar la cara Por teléfono No, no, no No, 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 que va Déjame verte para decirte en vivo y en directo Lo que yo siento por el estrolo No, 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 que va Por teléfono no, somos y yo Llamaditas con windows no Por teléfono no, 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 que va Oye, que si te gastas la tarjeta Puega yo Por teléfono no, 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 no No te vas, yo quiero contigo Mi teléfono no puede ser Mira, yo te lo digo Por teléfono doloroso Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que cayó Yo sé Y se levantó Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que cayó Y se levantó Lo que tengo yo Me lo gané yo Soy el que cayó Y se levantó Yo venía trabajando durísimo muchos años Y los amurados Venga con tu mala cara, sécame el paño Y te voy a dar un consejo Para que llegues a ver Date un pido Y muérele No te cojas lo que andas No te cojas lo que andas Loquísimos No te de las calambrinas Que esto son los cuadros con la charanda El sol no suena fallazo No habla mamá pelazo No me calenten Lo que tengo yo Lo que tengo yo Que todo me lo gané A mí nadie me dio nada Nada Que el tamaño que yo tengo Se lo dejo a mi mamá A mi mamá Voy a cantar Porque tú lo necesitas Escucha bien Y me voy a destacar ¿Por qué? Porque este negro me dio Si tengo carrito, cadena, una casa, dinero ¿Por qué lo gané? Ahí na' más Si tengo familia Dígame que me apoyan loquitos ¿Por qué no fallé? A la vida te sume Que lo que te sume Siempre seré tu pego Y esa será tu cruz No te me mire No te me mande No te me sumes Que no te doy la luz ¿Entendiste? Lo que tengo yo Lo que tengo yo Que lo gané Ahí na' más Vamos Lo que tengo yo Y se levantó Repítelo otra vez Lo que tengo yo Lo gané Lo gané Luchando y fajao Lo que tengo yo Vamos Y se levantó Ay Batule No lo disimule Vamos a darle con todo Tú sabes Mira Pa' que no especulen Tú no estás pagando No Todavía eso Pa' quién Pa' meter el guante Pa' meter el pecho Tú no estás pagando Todavía eso Pa' qué Pa' meter el guante Pa' meter el pecho Vamos arriba Batule Que camine derecho Pa' meter el guante Pa' meter el pecho Ay Viste Que mi camino es amplio Y el tuyo es estrecho Vamos Pa' meter el guante Eso Tú no llegas ¿Cómo? Tú no suenas Ese es el lío Muchacho Ese es el problema Tú no llegas Tú no suenas Eso es lo que se comete En la calle En la calle Que ese es el dilema Tú no llegas Tú no suenas De la puerta pa' afuera Mira De la puerta pa' afuera Tú sabes Tú no llegas Tú no suenas Mira Mira De la puerta pa' afuera De la puerta pa' afuera Estos son los cuatro Con el charangabanera Correcto Oculto Sábese Quien pueda David tiene lo que tiene Pa' tú le tiene lo que tiene Pa' afuera Oculto También lo tiene Pa' afuera Ahora como te mantiene Pa' afuera Tú no llegas Cuido Pa' afuera Tú no suenas Que yo rellento la valla Y tú Te vas a cortar la buena Pa' afuera Tú no llegas Pa' afuera Tú no suenas Ahora dime Quien te recoge Tu plazo me da mucha pena Oye Lo que tenemos nosotros Que Dios nos lo regaló Oh fuló Fuló Fue la dicha Que Dios nos regaló Que lindo Los cuatro Con el charangabanera Sábese Quien pueda Pa' tú la DJ Te cogió la rueda Ja, 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 ja